Mentira Prohibida Debilidad Que me domina Mentira Mi vida No quiero más mentirte Amor Solamente Encontré En ese oprecio De volverme Mentira Vendida Moralidad Que me intoxica Mentira Escondida Flagelo que mi corazón Olvida Mentira Las tentaciones Destructivas Mentira Mi vida No quiero más mentirte Amor Solamente Me perdí Regreso Para Devolverte Mi corazón La que Por ti Dentro De mi Mi corazón Nunca dejó Tu corazón Tu corazón Mentira Servida El vino y pan De cada día Mentira Atrevida Polero Polero de mi corazón Amarga Saliva Sabor a culpa Y agonía Mentira Divina No quiero más mentirte Amor Amor Solamente En ese oprecio De volverme a ver Amor 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 Solo te encontre Amor Solo te encontre En ese oprecio de volverte Mi corazón Date por ti dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón nunca dejó tu corazón Mi corazón Date por ti dentro de mí Y busco siempre la verdad Mi corazón nunca se fue Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video